Estamos de retorno con las informaciones, hablamos ahora acerca de la renta dignidad que va a llegar a más de un millón de beneficiados. Con estos 50 bolivianos en todo caso de ingreso que se va a tener adicional a lo que ya se ha ido distribuyendo. Aquí le presentamos los detalles. El viceministro de pensiones Omar Yugra informó que con el incremento de 50 bolivianos a la renta dignidad, los adultos mayores jubilados percibirán 300 bolivianos y los adultos mayores que no están jubilados recibirán 350 bolivianos. Y las personas que no tienen una jubilación van a recibir 350 bolivianos de forma mensual también. Esto representa a nivel anual, si lo anualizamos con el aguinaldo, reciben 3.900 bolivianos aquellas personas que cuentan con una jubilación y 4.550 bolivianos aquellas personas que no tienen una jubilación. Esa es la magnitud del incremento en este caso de este beneficio que tanto ha favorecido a la población boliviana. Además señaló que en el pago de la renta dignidad de la gestora pública basta los domicilios a cancelar el bono en caso de que el adulto mayor no pueda ir a cobrar la renta y que son más de un millón de personas quienes reciben el beneficio a nivel nacional. Que además del pago de la renta dignidad, lo que hablábamos de los 3.900 y los 4.550 es que nuestra gestora pública que administra esta renta también paga gastos funerales. Es decir, una persona que está recibiendo renta dignidad y por alguna circunstancia fallece lo que hace la gestora es otorgar un monto, estamos hablando de alrededor de 1.800 bolivianos a las personas familiares justamente para los gastos funerales. Otro elemento que tal vez se desconoce es de que la renta dignidad se paga también a aquellas personas que tienen por una enfermedad o por algún aspecto no pueden movilizarse y están digamos en casa, la gestora va hasta los domicilios y cancela la renta dignidad. Finalmente indicó que la renta dignidad se financia con los recursos provenientes del impuesto a los hidrocarburos y en una pequeña parte con recursos de las empresas nacionalizadas. En conjunto hacen el fondo de la renta universal de vejez.